Y que pasa chavalería, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a Clash Royale, bienvenidos al desafío de la broja nocturna, ese segundo intento Y aquí estáis viendo que ya, que estoy en mi cuenta, bueno, ¿no? Y estáis viendo por ahí un cofre legendario, ¿no? Un cofre legendario También un cofre gigante, un cofre de oro, que bueno, ya eso es menos importante, pero ese cofre legendario Puede que lo abramos hoy, puede que no, puede que sí, depende, depende de los resultados, digamos También conseguiremos el cofre de coronas y todo eso, puede que incluso el cofre de Clash lo terminemos para cuando acabe el desafío No lo creo, quedan unas 100 coronas, no, no lo creo, pero bueno, la posibilidad está ahí ¿El cofre legendario en función de qué lo vamos a abrir? Pues en función de si conseguimos la bruja nocturna o no Si la conseguimos puede que lo abra y así me toque una segunda bruja nocturna Si no, pues seguramente lo guarde por ahí Me quedan bastantes legendarias, os voy a enseñar, tengo la bandida que la conseguí en el desafío Tengo el mago de hielo, tengo el dragón infernal y tengo el mago eléctrico Y en la otra cuenta ya visteis que tengo el mago de... ¿El mago? No, el mago de nada Es que me estaba colgando esto bien que me estaba apretando muchísimo Tengo el leñador y tengo el sabueso de lava Así que bueno, pues me quedan, digamos, pues la princesa, el tronco, el minero, el cementerio y chispitas Y la propia bruja nocturna, ¿no? Me callo ya, me callo ya Seguramente lo guarde para otro vídeo ese cofre legendario También os lo digo, seguramente lo guarde El cofre gigante puede que lo abramos, el de oro, pues seguramente también Así que nada, vamos a empezar ya Tenéis por ahí por el canal seguramente el anterior intento Que fue la otra cuenta, como ya he dicho Y nada, vamos a empezar con este a ver cómo sale El anterior, pues... Pues no fue muy bien No, no... Muy bien no fue, la verdad ¿Veneno o descarga? A ver, veneno, vamos con el veneno, tío Me molesta mucho esto, eh Me está molestando mucho Vamos con... A ver, voy a coger... Rayo o el horno Voy a coger el rayo, porque tengo rayo y veneno Podría cargarme ese horno sin problemas Una bola de fuego ahora Podría coger la bola de fuego en realidad Voy a coger la bola de fuego Y aquí vamos a ir con el mortero Llevo tres hechizos Lo sé Pero creo que puede salir bien esto, eh A la mínima tiro un hechizo A la mínima tiro un veneno, tiro una bola de fuego Tiro lo que sea Vamos a empezar con el mortero A ver qué tiene para tirarme Ah, pues muy bien Desde aquí no le da el lanzadardos, ¿verdad? Igual sí, no lo sé No tengo ni idea No, no le da No le da Y el lanzadardos va a golpear Me ha dado chispitas Y me ha dado chispitas Puede que tenga un cementerio Puede que tenga algo así Vamos a tirar las chispitas desde atrás Tengo yo muchos hechizos No sé si él tendrá un cohete o algo así No lo sé Pero de momento se va a comer un rayo De momento te vas a comer un rayo, máquina Así va a ir la cosa Tengo bola de fuego, veneno y rayo Voy a tirarle a la torre hechizos Que me tiras una broja nocturna Pues te meto una bola de fuego Así va a funcionar la cosa No contaba yo con este No, para nada No contaba yo para nada con este hombre No contaba yo con esto No contaba yo con esto para nada Igual me he venido arriba con la bola de fuego Igual me he venido arriba con la bola de fuego Igual me he venido arriba con la bola de fuego Igual me he venido arriba con la bola de fuego Tengo dragón infernal Y chispitas y él tiene mago eléctrico ¿Quién da estas elecciones, tío? Y lo ha elegido el todo eso, eh Vaya tela ¿Otra vez? Pues te meto el dragón infernal No sé si habrá rotado el mago eléctrico Es posible que sí, eh No, no ha rotado el mago eléctrico Pero tiene el horno Tiene el horno y yo ahora mismo No tengo nada para tirarle a ese horno Vale, ahora sí Ahora sí te voy a meter Dime que le da la bruja Vale, le da la bruja Le da la bruja Cuidado porque esos espíritus de fuego van a llegar Me van a tirar torre Tiene todo lo counter que puede tener Todo lo counter que puede tener Lo tiene él Eh... No sé por qué he tirado chispitas por ese lado, la verdad No tengo ni idea Voy a tirar un veneno aquí Tenemos que tirar esa torre como sea Es que tengo bárbaros y duendes lanzadardos ¿Cómo mato yo a ese lanzarrocas? Vale, que gaste el exir en defenderme eso Vale, creo que ahora sí Creo que ahora sí vamos bien, eh ¿No mates el lanzadardos? Sí, sí mata el lanzadardos Perfecto Perfecto Vamos a meter esto aquí Vale, le da la torre bombardero también Esa torre bombardero va a caer Estos de aquí me están tocando los huevos Estos de aquí me están tocando los huevos Matad a ese mago, por favor, gracias Y esa torre, esa torre Aún no ha caído Aún no ha caído Ni va a caer, ni va a caer Ni va a caer Tengo que meter algo aquí Eh... Creo que he hecho mal en tirar esa bola de fuego ahí, eh Creo que he hecho mal en tirar esa bola de fuego ahí ¿Voy a perder la primera partida otra vez? ¿Voy a perder la primera partida otra vez? Soy gilipollas No sé por qué he tirado esa bola de fuego al otro lado Pues empezamos igual que el otro vídeo Exactamente igual Eh... Pero esta vez ha sido fallo mío Esta vez ha sido fallo mío sin duda Pensaba que me iba a dar tiempo de conseguir el rayo Y por eso estaba tirando la bola de fuego al otro lado Para ir preparando la segunda torre Porque es que le tenía que tirar la otra Y yo ya tenía la mía más tocada que la suya Aunque así la elección de mazos pues ha sido la que ha sido Yo he elegido todo de chizos Pero el problema no ha sido ese El problema es que él ha elegido Eh... El mago eléctrico y a mí me ha dado chispitas y dragón infernal Es que vaya... Joder Y encima empiezo yo con el P.E.K.K.A. Y me tira el gigante noble por el otro lado Empezamos muy bien Empezamos muy bien esta partida Ya lo estáis viendo Que encima tiene el terror infierno Vamos a intentar Vamos a intentar eso A ver si el P.E.K.K.A. llega Dime que llegas a dar una vez No llega a dar una vez No llega a dar una vez No llega a dar una vez Ese gigante noble no va a llegar Pero ha estado mucho elixir yo creo para defenderlo He gastado yo demasiado elixir para defender eso Vale, de momento le he hecho yo más daño que él a mí Pero seguramente me está sacando elixir ahora mismo Seguramente Ese gigante noble no va a ser un problema Tenemos el P.E.K.K.A. En cuanto me tiras gigante noble Te tiro aquí el P.E.K.K.A. Y solucionado Vale, no hay problema Eso sí, va a golpear unas cuantas veces Va a golpear unas cuantas veces Es inevitable eso Vale Tiene ya la torre infierno, ¿verdad? ¿No la tiene aún? No tiene aún la torre infierno Ese P.E.K.K.A. no va a llegar Pero la bruja nocturna sí La bruja se va a llegar La bruja se va a llegar La bruja ha llegado La bruja ha llegado Bien, 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 bien Bien, así vamos bien Eso sí, tengo que rotar rápido Tengo que rotar rápido Porque en cualquier momento me está plantando ya otro P.E.K.K.A. He tirado más esas He tirado mal esas chozas, sí He tirado fatal esas chozas Vale, he gastado la torre infierno con el baby dragon Ojo a eso Ojo a eso, he tirado mal las chozas He tirado mal las chozas He tirado muy mal las chozas Vale No me tiras nada No sé, te voy a meter esto por aquí Te voy a atacar con ejército de esqueletos Me estás defendiendo con torre infierno A ver ¡Adevantados, arqueras, por favor! Gracias, menos mal Menos mal porque vaya tela Vaya tela, chaval Vale, el P.E.K.K.A. el P.E.K.A. el P.E.K.A. el P.E.K.A. lo tenemos ya aquí ¿El cohete? ¿Vamos a empezar a meter cohetes a torre? Creo que te va a salir muy mal la jugada, eh Creo que te va a salir muy mal la jugada, eh Compañero Diría que te ha salido muy mal la jugada Eso no tienes como pararlo Eso es torre Eso es torre, ¿vale? Eso es torre Vamos a ganar esta partida Gracias, gracias Menos mal También os lo digo Menos mal Vaya tela Vamos a ver si le tiramos algo más por ahí ¿Para qué defiendes? ¿Para qué me defiendes? Bien, gracias Tres coronas Hacía falta Hacía falta subirme un poquito la moral, eh Porque Se ha derrotado de antes Se ha derrotado de antes Vaya tela Es que yo creo que aunque hubiese tirado la torre Y hubiese empatado la partida Habría acabado perdiendo No tenía mucho para hacerle, la verdad Me he metido ahí en el clan sin querer A ver, ¿qué pasa aquí? Si tenéis menos de 30 Os echemos Sí, sí, sí Lo que tú digas Soy co-líder en el clan No me van a echar, ¿vale? No me van a echar Lo he escrito mal Bueno, da igual Vamos a ver qué toca Toca algo El globo Bueno Por ahí está Ya abriremos ahora después el cofre de oro ¿Vale? No hay prisa Ahora, de hecho, si ganamos Nos hago un cofre de oro Así que Vamos a ir a por él Vamos a coger la ballesta Voy con la horta de firros, eh Eso sí, como tengo flechas me olvido Espíritu de hielo o esqueletillos de uno Voy con los esqueletillos de uno Porque ahora mismo no sé si tengo algo para parar un príncipe Ahora con el caballero sí, pero Antes no lo sabía, lógicamente Vamos a coger la bruja Que la bruja está 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 chetada Eh Le faltaban dos cartas por coger Bueno Pues no sé si se ha ido No sé si le ha pasado algo Vale, tenemos lanzador Y tenemos princesa Eso para tocar los huevos está bien No me tiras nada Te meto una princesa Me tiras algo Un tronco Unas flechas Unos esbirros No me tiras nada Parece que se ha ido, eh Parece que no está jugando Voy a meter la ballesta aquí No está jugando Le he tirado más llamas de media torre Le voy a tirar la torre entera No está jugando Vale Pues No me voy a quejar No me voy a quejar De que no esté jugando La verdad Para nada No me voy a quejar No La valquiria tanqueando Lanzador Dos pegando Y dos princesas También disparándose ahí Desde la distancia Pues tres coronas más Yo lo he dicho Yo no me quejo Yo no me voy a quejar Si no juegas Gracias Le voy a poner gracias No sé No sé si habrá tenido algún problema De conexión o algo Pero Nosotros nos llevamos la victoria Y ya está Vale Tenemos aquí el cofre de oro Tenemos aquí el cofre de oro En el que no va a tocar nada Pero bueno Está aquí, ¿no? Para abrirlo Una pandilla Tres teslas Cuatro montapuercos Y treinta duendes Con lanza Pues un gran cofre Sí, un gran cofre No, es mentira Hielo o espíritu de hielo Voy con el hielo Porque me molesta mucho el hielo Y puede ser una buena carta Príncipe barril de duendes Joder Está chunga, ¿eh? Voy con el príncipe Voy con el príncipe Verdugo o mago Voy con el verdugo Y voy a coger las flechas Para parar el barril Vale Bien Bien, hemos hecho bien Hemos hecho bien Hemos cogido las flechas Para parar el barril Tengo el príncipe No he cogido el barril Principalmente Porque el barril Lo podían parar con unas flechas Con un tronco Con cualquier cosa de esas Y eso iba a ser un problema ¿Me tiré el espíritu de hielo solo? Te dejo que me dé Vaya, no tengo problema El príncipe Se va a cargar la bruja No, no se va a cargar la bruja Muy bien tirado de ese tronco Y aquí te estás pasando ya de listo Esto va a caer Vale Verdugo, verdugo Alante, alante A lo que tienes que pegar El verdugo es un counter Bastante bueno de la bruja, ¿eh? Tengo doble príncipe El mazo de doble príncipe Con verdugo Vale No es malo, ¿eh? No me disgusta Joder En serio me ha congelado, tío Qué bien, oye Qué bien, oye Venga, príncipe Ve enganchando Para meterle a uno Y después al otro Al otro no le va a meter con la carga Ojo, espérate Espérate Que me la lía este No voy a dejar que pegue esta torre No No voy a dejarte A 1900 su torre Vale Hemos hecho algo de daño No mucho, pero Algo Puedo activarme la torre del rey Con el barril No he usado yo el tornado En mi vida para hacer eso Entonces No sé si jugármela, ¿eh? No sé si jugármela O quitarmela de en medio Con una flecha Así, ahí está Dragón infernal Interesante Interesante cuanto menos Vamos a meterle las arqueras aquí Vale, vamos a meter a este Va a caer el verdugo Pero va a caer también esa bruja A ver si las arqueras Se encargan de los murciélagos ahí Vale, bien Y vamos a ir metiendo ya Otro príncipe desde atrás Vale Ojo Uff Me ha adelantado bastante Ojo Va a tirar el tronco Sí, va a tirar el tronco Va a tirar el tronco Y me lo va a parar Madre mía Ha gastado muchísimo elixir ahí, ¿eh? Ha gastado muchísimo elixir ahí Vamos a ir poniendo esto ya Vamos a poner también las arqueras Ese lanzadardos cae ¿Le está metiendo el verdugo al lanzadardos? No, no le está metiendo Pues... Pues se ha cargado una arquera El lanzadardos Crack Lanzadardos crack Máquina Vamos a obtener un hielo La liada es espectacular, ¿eh? La liada es espectacular Pensaba que se iba a quedar vivo el príncipe oscuro Os juro que pensaba que se iba a quedar vivo el príncipe oscuro Ojo doble príncipe ahora ¿Cómo se le ha cargado eso? Ahora sí, ahora sí Ahora sí, dime que llega Llega, 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 llega Llega y va a pegar Llega y va a pegar Llega y va a pegar Se ha cargado al mago Llega y ha pegado Vale, ha llegado y ha pegado Vale, ha gastado el tronco con el príncipe oscuro Vamos a ver qué tira ahora para este príncipe Vale Congelamos eso Congelamos eso Métele a la torre Métele a la torre Métele a la torre Métele a la torre No le mete la torre No le mete la torre Príncipe oscuro verdugo No pasa La bruja nocturna no pasa de aquí Esto lo vamos a meter aquí A unas flechas muy bonitas Muy interesantes Y a estos, pues, no sé Le vamos a meter aquí esto, por ejemplo Pero vaya, que está tirado ya ¡Ganamos! ¡Ganamos! Yo era un poco Bien jugado Voy a darle bien jugado Tampoco tenía mucho para hacerme él, eh No tenía mucho para hacerme Tenía Tenía el barril Que yo solo paraba con las flechas La bruja se la paraba muy fácil Yo con el verdugo O con los príncipes El drango infernal Pues también muy fácil Y el lanzadardos Pues tampoco Tampoco hacía mucho Ha tenido mala suerte él En esta ocasión Vamos a donar aquí en el clan Eh... Vamos a hacerlas Venga Eh... Como digo que... En este caso Le ha tocado a él Un mazo malo Un mazo que... Que bueno, pues... Con el que no podía hacer nada Vamos a ir con la bruja A ver si tenemos suerte Y pillamos la doble bruja ¿Chispitas o bárbaros? Voy con chispitas Porque tengo la bruja Y el propio chispita Se puede cargar esos bárbaros Descarga bola de fuego La bola de fuego Me puede hacer daño Pero la descarga Me deja sin chispitas Lanzarrucas o globo No sé He cogido el globo No... No sé si he hecho bien En coger el globo Tengo la choza Interesante Cuanto menos la choza Me ha hecho la que yo he hecho antes Me ha hecho la que yo he hecho antes Le ha metido ya ahí Un daño interesante a la torre Vale Tenemos la bruja Podemos acompañarla De un chispitas O de una choza No, de una choza evidentemente no Con esto que me ha tirado Evidentemente no lo vamos a acompañar De una choza Vamos con el globo A ver si se carga eso Vale, mueren los esbirros Perfecto Bien Vale, el globo no va a llegar a ninguna parte A ver si cae la bomba No, no cae la bomba en rango de... De torre Pero podemos meter una choza, ¿vale? Acaba de gastar la torre bombardera Va a meter unos bárbaros Puede Bola de fuego Vale, es verdad Tiene lanzarrocas, tío Tiene lanzarrocas El lanzarrocas es el buen counter Lógicamente de... De la choza De bárbaros Vamos a tirar ahí a las chispitas Creo que no tiene rayo Porque si no lo habría gastado antes Con la bruja Ah, pues sí tiene rayo Pues sí tiene rayo Métale el chispazo Vale, gracias Ese lanzarrocas Me va a joder la partida, eh Ese lanzarrocas Me va a joder la partida Hostia, ¿qué acabo de hacer? Le he dado sin querer, tío Es que estoy jugando De una forma que no es muy cómoda La verdad Vale, he perdido la partida Miréis, ¿por qué? No tengo cómo llegar No tengo cómo llegar Con la choza no pudo llegar Con chispitas tampoco Y el globo no va a llegar Tiene torre bombardera O sea, vamos a meterle un tronco aquí ¿El globo se va a desviar? Sí He perdido la partida, ¿vale? He perdido la partida No tengo nada que hacer Además, tiene bola de fuego Tiene rayo Tiene ahí hechizos para Para darme Para atacar la torre, vaya Así que no tengo nada que hacer Voy a intentar seguir jugando Pero vaya, no No tiene sentido No tiene sentido seguir jugando No puedo hacer nada A ver Cargaos ese lanzarrocas Ese lanzarrocas, por favor Ojo, madre mía Madre mía el WhatsApp No tengo nada que hacer No puedo hacer nada No puedo hacer nada Voy a intentar seguir jugando Pero vaya, ya os aviso Que no No puedo hacer nada Tiene bola de fuego Tiene rayo Tiene counter para todo lo que tengo Tiene counter para todo lo que tengo Vamos a meterle aquí Un tronco No sé para qué Si es que no Si es que no No le he llegado a torre En toda la partida Pero no porque yo sea aquí Malísimo jugando ni nada Es que no tenía forma De llegar a torre ¿Cómo llegó a torre? ¿Cómo? No tenía forma de llegar a torre Tenía los esfirros para pararme el globo Tenía la torre bombardera para distraerlo Y llevárselo a otro lado Es que no tenía nada que hacer No tenía nada que hacer, tío Vaya mierda Es que es muy jodido perder las partidas así, tío Es muy jodido Jode muchísimo perder las partidas así, tío Llevo un mazo caro Pero me da igual Me da igual Tiene chispitas Tengo algo eléctrico, ¿vale? Tengo la bruja nocturna Tengo la otra bruja Tengo el otro mago también Él tiene mago de hielo Creo que no lleva un mal mazo Vale, tengo gigante noble Ya está Gigante noble Y a marcarme la guarreada Él va a llevar ¿Qué he dicho? Él va a llevar el... No sé qué he dicho ahí Estoy nervioso, ¿vale? Él va a llevar seguramente el mago normal A ver, a ver, a ver Tronco, 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 tronco Tronco ¡Tiradme la torre, tío! ¡Tiradme la torre! ¡Joder! ¡Tiradme la torre! Voy a intentar meter eso ahí A ver si tiene algo para pararlo No tiene nada, vale No tiene nada, se lo comentero, eh Se lo comentero, a ver ¿La hemos liado? Sí ¿Podemos solucionarlo? No estoy seguro Tengo que usar la bruja, tío Para parar a esos bárbaros de élite Creo que con la bruja puedo pararlo sin problemas Creo A ver, mete un gigante noble Es que en cualquier momento me van a caer unos bárbaros de élite Es pitas Sabe que tengo el mago eléctrico, ¿no? Debería saber que tengo el mago eléctrico Vale, estos bárbaros de élite, bien, lo hemos hecho bien, eh Lo hemos hecho bien No ha tirado a la torre, pero casi Vale, casi Esto lo vamos a parar con el mago eléctrico ¡Bruja, bruja! ¿A dónde se va la bruja? ¿Pero dónde se va la bruja, tío? He tirado a la bruja para parar a los bárbaros de élite Y ha pasado completamente, tío Ha pasado completamente, chaval Muere Lanzadardos Vale Vale, está pillando ahora, eh Está pillando daño Bastante daño ahí, eh Está pillando bastante daño ahí Vale, vamos a poner esto Vamos a poner esto aquí Vale Por favor, por favor Ese globo que no golpea Ese globo Ese globo va a golpear una vez Una vez mínimo Una vez mínimo A ver Cuidado con estos, tío Cuidado con estos Que me tiran Me van a tirar la torre Me van a tirar la torre Vale, me acabas de regalar la torre Me acabas de regalar esa torre Ese montapuerco si me que golpea una vez más No golpea una vez más No golpea una vez más No golpea una vez más Hay que parar esto Vale Mago, mago, mago Para esto, para esto Mago, mago Por favor Por favor Por favor Flechas 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 Vaya tela Vaya tela, eh Qué sufrimiento, tío Qué sufrimiento Tío Voy a tener que dejar de jugar a este juego, tío Madre mía De verdad, de verdad, eh Qué locura Qué locura, tío Qué locura de partida, de verdad 4-2, vale Nos llevamos 8000 de oro Pero Quiero más Vale, quiero más Y con un poco menos de sufrimiento Si puede ser Choza o horno Choza u horno Voy a llevar el horno Rayo O flechas Me voy a llevar el rayo Porque si no me voy a meter un rayo al horno Cada vez que Cada vez que lo tire Tengo rayo Tengo bola de fuego Tengo el horno Y tengo la bruja Tiene la choza de duendes Que no me gusta Pero creo que el horno Es mejor que la choza Tengo doble bruja otra vez Con la doble bruja No me ha ido mal Para nada Vamos a meter el horno Vale Tiene la choza Y la he puesto Vale Los espíritus de fuego Pueden sin problemas con esto Sí, sí, sí Sí que pueden con esto Sin problemas Voy a meter la bruja por aquí No sé si tiene algo Voy a meter la mosqueta aquí Para quitarme este Madre mía Es que Qué velocidad de disparo tiene Tengo el baby dragon Y tengo El espejo Tengo el espejo, tío Vamos a meterle aquí El mago eléctrico El mago La bruja nocturna Es buen counter Del mago eléctrico Sin duda Sin duda lo es Vale De momento Esa choza se la vamos a dejar Pero no le No le voy a aguantar ninguna más Debería tirar algo Para esta princesa Voy a tenerle una bola de fuego Voy a tenerle una bola de fuego Cuando tenga elixir También os lo digo Me habrían venido bien las flechas Pero es que la bola de fuego Me la han dado a elegir Con unos esqueletillos de uno Vale No con las flechas El rayo Creo que me va a venir mejor En cuanto meta otra choza Porque va a meter otra choza En cualquier momento Rota más rápido que yo Eso es un problema Es un problema que rote más rápido que yo Me mete ahora otra princesa No, no te voy a gastar la bola de fuego Te voy a meter una mosquetera Y ahora vas a tener que defender Esa mosquetera Vas a tener que defender Esa mosquetera Y te voy a meter un rayo Para cargarme ese mago eléctrico Ya no te hace tanta gracia ¿Verdad? Ya no te hace tanta gracia ¿Eh, compañero? Eso sí La choza sigue ahí, tío La choza sigue ahí, tío La choza no para La choza no para Te puedo meter otro rayo aquí, eh Te puedo meter Y te voy a meter otro rayo aquí Rayo de nivel 5 Me cuesta uno más elixir Y esa choza prácticamente cae Su torre a 1400 Y te voy a meter un horno ya aquí Te voy a meter ya un horno Vale Eh... Ya me está tirando cosas por el otro lado, tío Que pesadito con la princesa Pues ahora te meto la mosquetera Que dispara desde aquí Te meto la mos... No me mates a la mosquetera, por favor No me mates a la mosquetera Me va... Me ha matado la mosquetera, tío Me ha matado la mosquetera, tío El mago eléctrico, de verdad Qué cheto Qué cheto, de verdad Vamos a tirar aquí a esta bruja A ver si desde aquí pilla a la princesa No, desde aquí no pilla a la princesa, ¿no? Ya veo que no Ya veo que no Pues te voy a meter al baby dragon Y a ver si con suerte se viene para el otro lado Eh... Me está tirando mucha mierda aquí ahora, eh Me está tirando muchísima mierda aquí ahora Eh... ¿Dónde van esos espirros? ¿Dónde van? No, no, no ¿Y esto? ¿Y esto? ¿De dónde saca ahora el hielo? ¿Pero de dónde saca ahora el hielo? Me ha llegado una vez en toda la partida, tío Ala, yo flipo, tío Me estaba acumulando ya muchísimas tropas ahí No podía avanzar No podía avanzar No podía avanzar No paraba de acumularme tropas No tenía cómo parar esa princesa de mierda Pues nada No tenía nada que hacer No tenía nada que hacer Tenía el mazo El nuevo mazo del meta El nuevo mazo El nuevo mazo del meta tenía Joder, tío Váyatela Tenía un mazo muy barato Tenía un mazo muy barato Y estaba rotando todo el rato Todo el rato, todo el rato rotando Y me ha tirado a la torre Me ha tirado a la torre Porque no paraba de rotar princesas No paraba de rotar magos eléctricos Esbirros El duende lanzadardos Y el hielo El hielo Que lo ha usado una vez en toda la partida Y ha decidido para ganarla Pues muy bien Cuatro victorias Voy a abrir el cofre de oro Voy a abrir el cofre gigante Un príncipe 31 Vale El cofre legendario no lo voy a abrir No, no quiero Vaya tela, eh Vaya tela En fin Lo vamos a dejar por aquí No es el último intento, ¿vale? No es el último intento Vamos a tener un tercer intento Y... Espero llegar a más de cuatro victorias No... Sinceramente no... Sinceramente no sé, tío Hemos tenido mala suerte con los mazos Hemos tenido mala suerte con este mazo Con el anterior Y en la primera partida me la he jugado A buscar la victoria Porque es que si le tiraba la boda de fuego A la torre de la derecha Al final iba a acabar perdiendo A la de la izquierda mía Y al final iba a ser lo mismo Iba a perder pero en... En el tiempo extra, ¿no? Pues nada Espero que os haya gustado este vídeo Si es así podéis dejar un like Y espero que en el tercer intento lo consigamos Nada más Espero que os haya gustado como he dicho Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós